Comienza nuestro habitual resumen de la semana dominado por un tema en concreto, Switch. Nintendo ha dado el paso hacia su lanzamiento en un evento especial en el que principalmente se dieron dos elementos clave, que saldrá el 3 de marzo de este año a la venta y que su precio al cambio será de unos 329,99 euros. Por supuesto no es la única noticia que hemos podido sacar en claro de este evento. Otra de las que más se ha hablado es de alguna de sus características, una de ellas que no tendrá bloqueo por regiones, lo que facilitará poder importar juegos y que su plataforma online será gratuita pero solo hasta otoño. A cambio los jugadores recibirán títulos de la consola virtual sin coste añadido. Más megatones Switch. Todo el mundo está impaciente con el nuevo Zelda. Pues bien, parece que el nuevo juego se va a estrenar tanto en Wii U como en Switch el mismo día en el que nos llegue la consola. Además, gracias al tráiler hemos podido confirmar algo. El juego por primera vez en la serie tendrá voces para los protagonistas. ¿Y qué pasa con Mario? Pues nada más y nada menos que hemos podido ver cómo será el nuevo Mario para la nueva generación. Un juego con aspecto gigantesco y abierto que incluye niveles en el mundo real. Super Mario Odyssey llegará a Switch en las próximas navidades. Un bloque importante de la presentación se dedicó a hablar de las posibilidades de los mandos Joy-Con de Switch. Para demostrarlo se presentaron dos juegos, uno, dos Switch y ARMS. El segundo nos ofrece una variante de combate con detección de movimiento bastante interesante. Llegará en primavera. Otro lanzamiento. A falta de Mario Kart 9, Nintendo lanzará para Switch el 28 de abril Mario Kart 8 Deluxe. Una especie de versión completa y mejorada del título de Wii U. Para que la fiebre por la carretera continúe. Por último, ya para los amantes de la Nippon en estado puro, también se confirmó el lanzamiento para la consola de Xenoblade Chronicles 2, secuela del título de Monolith y que se ha convertido en uno de los mayores referentes de la actualidad dentro de su género. Salimos de Switch y entramos en territorio tristeza. Esta semana se ha confirmado la cancelación del juego de Platinum Games para Xbox One, Scalebound. Se trataba de uno de los proyectos más importantes del catálogo futuro de la consola de Microsoft, por lo que dicha noticia ha dejado tristes a los usuarios de Xbox One. Y otra triste, Sony ha cerrado los estudios Guerrilla Cambridge, creadores del juego de VR Ricks. En principio, la decisión no afectará a los estudios Guerrilla Games situados en Amsterdam, creadores de Horizon Zero Dawn o Kielson. Pero deja tristes a los fans de la casa, ya que los estudios de Cambridge habían trabajado en títulos tan recordados como en Medieval y Ghost Hunter. Hasta aquí todo por hoy, próximamente más vídeos en Vandal Televisión, te esperamos.